What is up guys, en este video vamos a estar jugando Gears of War 3 en el mapa de Ruins Jugando como a la Kate Diaz del Gears of War 4 Ok, he visto muchos diciendo que esta versión del juego está modificada o es como un mod Quiero explicar que no es un mod ya que nosotros tenemos la versión del Gears 3 Filtrada, creo que así se dice, donde se puede agregar lo que sea Y es bueno, este mapa es del Gears 2, no se ve igualito como en el Gears 2 ya que no tenemos esa versión del juego para copiar este mapa Hay una persona, se me olvidó el nombre, pero la hizo para que sirva en el Gears of War 1 Y uno que se llama PFOK Agarró la versión del Gears 1 de este mapa y lo hizo para que sirva en el 3 Y a mi me mandaron el mapa Como cuando me mandaron el mapa, yo no la hice así, él la copió del Gears of War 1 Yo lo que le hice, ahí se ve le dando snowballing al bot Lo que le hice yo es le puse cover links para que se puede pegar en la pared Agregue para que sean los respawns en los dos lados Y le hice para que sirva para Horda y Beast Mode Y hay muchos que me han preguntado si voy a sacar, como se dice, sacar esta versión de Procet Ahorita, como les digo, hay uno que se llama Extinct Society Que anda tratando de componer el menú Para que sea más fácil para la gente que lo instale Y ya cuando lo termine, creo que lo terminaría esta semana O la semana que viene Pero en estos días sí se va a poder sacar Voy a hacer un video de cómo instalarlo Y voy a tratar de agregar este personaje que estoy jugando ahorita en esa versión Nada más, quise ver a ver si sirve todo sus voicelines Y como ven, el personaje sí me salió casi bien Nada más, lo que sí era... Lo que sí me duró mucho eran las voces Y no sé si ustedes les gustaría ver unos streams de yo jugando Agius 3 Y vean la diferencia de este Scorcher que puse yo Si saben, si ven, tiene una skin Y la skin es de Nightmare Si no se recuerdan, en el comienzo de la campaña de este juego Cuando estás en la casa de Marcos Y estás como soñando Los locos son como de diferente color Y de eso son la skin de esta arma La puse mejor para que no sea sin skin Y no sé si... Dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría ver Aunque sea esos personajes Los personajes de Nightmare como... Para el multijugador Y voy a tratar de poner más locos en el juego Como más tipos de drones Ya que... No hay... Tanto... Hay más COG en este juego que locos Voy a tratar de agregar más drones Como el bolter El... El que está con la arma En realidad no puedo Ya quiero que salga esto Ya quiero sacar esta versión del juego Para jugar con ustedes Ya que en realidad El Gear 5 como que... Necesito un break de este juego Y pues me gustaría jugar este por unos días Con ustedes O aunque sea nomás con unos amigos Si ustedes llegaron al fin del video Dejen en los comentarios también Que personaje del Gears 4 les gustaría ver en el 3 Así para ver a quien les gustaría ver Para ponerlo en el juego Antes que saque el juego Porque ya cuando saco la versión que estoy trabajando No se va a poder agregar cosas Si pueden agregar mapas Pero personajes ya no se van a poder Ya que le voy a hacer como un COG al juego ¿No? Ya que le voy a hacer como un COG No silencio ¡Gracias!